Buenas, somos José y Laura de Curias y Límites. Buenas, y aquí estamos hoy para contaros un poquito sobre nuestro V3 que lo utilizamos para llevar material en nuestros viajes y en nuestras aventuras. Hay veces que no todo nos entra dentro de la furgoneta y entonces tenemos que echar mano del V3 y la verdad que estamos súper contentos porque nos entra de todo. Y ahora os vamos a enseñar lo que llevamos dentro. Su fácil acceso lo utilizamos para llevar las cosas que queremos tener a mano. En esta ocasión pues llevamos todas las mochilas y todo el material de la acampada para una jornada de trekking.